No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Necesito tu ayuda. Haré lo que quiera. Esto seguro es muy costoso. Me metiste en problemas y me ayudarás a salir. Meriem mañana te dirá cuáles son tus quehaceres. Parece que está ansiosa por vernos trabajar. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!